muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso la segunda parte de la comparativa de healers es cierto que la otra vez pues sólo sacamos alguno que otro y en este vídeo vamos a enseñar el resto vale el resto que a mí se me olvidó la pobre ácula y ya que estamos vamos a meter unos pocos más no bueno recuerdo el primer vídeo era el review de unicorn comparándola con el resto de healers donde allí la comparamos con algunos como perseus volga y riuho vale pero claro no se me podía olvidar la tita ácula y unos cuantos más vale lo que pasa que ácula es que god sí que es cierto que actualmente se le usa más en el pvp o se le usa más con la build de lo que sería el dive bomber es decir para que tenga un preload y pegue más en vez de llevarla de healer pero a mí me ha cargado mapeados como por ejemplo el 14 en el 13 pues sí que me carrió mucho más perseus porque no tenía en aquel momento a la tita ácula pero perfectamente te puede carrear vale para las curas entonces bueno vamos a hablar un poquito de todos estos personajes bien vamos a empezar eso sí con jonoka vale vamos a empezar con jonoka es el único que es de cola vale entonces lo tocamos ya al inicio para que veáis más o menos y en caso ya digo que de que lo tuvieseis de aquella cola los que no lo tengáis no os preocupéis porque ya hay muchos healers además de este y otros cuantos que vamos a ver en este vídeo y en la primera parte vale pero este healer es bastante worth it bastante bueno porque porque siempre que disparemos el arma main va a curar a dos random de la flota vale con un 5% del hp máximo de esos personajes de destino vale esto es importante porque también como son random las curas le puede caer la cura a ella misma de hecho vamos a verlo como siempre en el ejemplo en el testeguito y ya veréis que al inicio cuando ya dispara el arma main vale voy a avanzar un poquito más hacia adelante ya veréis que va a curar a la vanguardia pero luego se va a curar a ella misma vale como aquí no le falta vida pues la cura la procrea esto está guay porque el juego siempre va a atender a aquella gente que le falte vida hay curas que a veces sí que se tiraban a todo el mundo aunque no tuviese la vida pues reducida y en este caso como veis cura dos aliados de forma totalmente random pero un poquito más hacia adelante cuando ya jonoka ha empezado a perder un poquito de vida ves que ella pierde vida con los aviones no bueno pues ahora la cura sí que al tirarla puede caerle a ella no significa que le vaya a caer pero ahí veis la cura voy a volver para atrás un pequeño frame vale veis que la cura le cae a ella y también a un aliado de la vanguardia vale como digo tiene que ser a dos personajes random está muy bien vale este personaje sinceramente está risa pega mucho tiene barras sobre todo contra enemigos de armadura ligera es una bestia y encima tiene las curitas vale ya digo es un personaje de cola pero sí que bueno pues hacía falta un poquito comentarla no venga pues vámonos con akashi vale luego vamos a ir con el resto con las pesos pesados con la fuerza vale pero también este personaje a mí al inicio yo la verdad que no lo utilice mucho pero a mucha gente yo creo que os va a servir un montón al inicio si no tenéis ningún portaaviones de este estilo o en algún mapeado que os esté costando vale vamos a explicar la mecánica que tiene porque es sencilla tenéis también un vídeo en el canal de cómo conseguir a este personaje junto con su ítem específico vale un ítem que va a hacer que aumenten las curas pero bueno simplemente cada 35 segundos durante el combate va a recuperar un 3% de la vida máxima de akashi ojo eh igual que la mecánica que tenía ryujo va a curar un 3% de su vida máxima a toda la flota eso está guay vale no es mucho pero está bien es una cura que está bien el problema real que es cada 35 segundos hay veces que hay combates que no duran tanto porque limpia y muy deprisa y entonces la cura está pues ni hace falta entonces ya digo solamente se utilizaría este personaje cuando el mapeado pues cueste bastante no y aquí dice que incrementa el reloot de la vanguardia vale como veis ponen un 15% no se puede stackear y luego tiene esto de aquí que lo vamos a ver ahora en game vale siempre que empecemos algún combate ella va a tener 3 emergency repair y de qué se tratan estos emergency repair bueno pues lo vamos a ver ahora aquí en mitad del combate pero antes el ítem que comentaba vale es esa healing cat pound que sería el ítem de akashi le va a dar 300 de hp a ella por lo tanto las curas como escalan con el hp máximo de akashi está de puta madre y también dice que cuando se equipamos a casi incrementa la potencia de las curas de ella vale de a casi en un 20 por ciento por lo tanto este ítem le viene que ni pintado vale luego también tenemos la gruita que va a recuperarle vida pero a ella por lo tanto se va a ir reparando ya que es un personaje que pues no va a hacer mucho daño literalmente es para reparar para curar y demás vale y como digo aquí vendría la mecánica vale vamos a entrar en un combate vais a ver que a los 35 segundos pues va a tirar por ahí la cura como siempre empezamos en el 257 así que la cura vendría en el 222 vale vamos a avanzar un poquito hasta verla bien pues justamente aquí como digo ya veríamos la curita ahí entraría 170 170 que es el 3% la vida máxima de lo que tiene ahora mismo miakashi y como veis también por aquí a suruga pues el 170 lo que pasa que está un poco oculto con el daño no que va recibiendo pero bueno esa sería la cura que lanza cada 35 segundos en combate más o menos vale luego un poquito más hacia adelante si pasamos un poquito más hacia adelante y termina el combate vais a ver lo que comentamos de que cada vez que entra en un combate vale o sea en un combate en una expedición va a tener aquí en la pestaña del strategy tres curas que van a recuperar el 10% la vida máxima de toda la flota vale en la que esté ella no veis nos metemos aquí aparecen esas tres llaves inglesas y ahora si le damos y la utilizamos como veis por ahí recuperaría la vida que va a salir aquí a la izquierda ahora en color verde como siempre ahí lo pone vale 222 10% de suruga el 10% de ella y así vale bueno pues esto tenéis siempre tres en cada expedición así que tenéis que ir usando a lo largo del combate yo los estoy usando aquí simplemente rápido para que veáis las curas vale y ya se gastaría ya hasta que no volvamos a salir del combate o lo terminemos hasta el siguiente no volveríamos a tener esas tres vale vale pues le llega el turno a la tita show ho que prácticamente para los que no os haya salido unicorn es un personaje que yo siempre lo he tenido a nivel 70 con dos estrellas no le he hecho limit break para que me gaste lo mínimo de oil vale y este personaje está muy pero que muy bien porque literalmente como una unicorn sin retro sin nada obviamente vale pero al nivel 70 está muy bien porque te hace la vida más fácil que te sale unicorn llévala ella que te sale show ho pues la llevas también vale o sea tendría doble cura de vanguardia como veis por ahí vale otro personaje que también pues creo que con lo que nos ha cargado a todo el mundo en el early game que hacía falta hacerle una pequeña mención no bueno y un especial hincapié en impero vale no es un healer como tal sino que sería un healer de sardegna es decir si vamos sin barcos de sardegna este healer no cura realmente si lo que hace es mover el hp del barco que tiene más vida al que menos tiene vamos a explicarlo este personaje dice en su segunda skill que incrementa el daño que hacen un 15% pero 10 segundos tras comenzar el combate y cada 20 en adelante es decir al 30 al 50 al minuto 10 y en consecuencia dice que mientras un barco de nuestra flota main esté entre el 20 y el 90 por ciento de su hp es decir que no tenga 100% o menos del 20 vale está bastante rara la skill pero es un intervalo dice si este barco es decir impero es la que más hp tiene de toda la flota main y hay otros dos barcos en tu flota main quita el 5% de vida de impero y se lo das al barco de la flota main que menos vida tenga vale simplemente lo que digo va a remover el hp o simplemente va a ir moviéndolo del que más vida tenga al que menos tiene en el caso de que sea ella pues se la quitaría y se le daría al barco de la flota main que menos tenga vale qué pasa si este no es el barco con más hp impero de la flota main reduce un 5% del hp del barco de la main que más vida tenga y se lo das a este barco es decir a impero vale ya no al que menos vida tenga entonces aquí está un poco la trampiña vale entonces para qué sirve impero pues realmente al barco al que nosotros curemos vale o el que reciba la cura va a ganar un 15% de evasión durante cinco segundos que no está mal pero si el barco que recibe la cura es de sardegna como dice por aquí incrementa la hial en 183 un valor literalmente plano vale un valor fijo entonces eso sería es buena para curar si la llevamos con flota de lo que sería sardegna vale flota main sino pues no es realmente un buen healer como tal sino que va moviendo y va retocando el hp entre los miembros de la flota main bien aquí viene la reina esta sí que sí la tita áquila lo mejor para el final donde este personaje tiene dos formas de llevarse o dos formas de equiparse vale una es equipándole un fighter en el segundo slot vale en este slot de aquí o equipándole un dive bomber cuál es la diferencia si le equipáis un dive bomber vale ella va a comenzar el combate con un preload es decir con un lanzamiento de aviones ya vale disponible va a hacer que se reduzca todo el tiempo de cargar sus aviones en un 10% durante todo el combate esto está roto y también incrementa todo el daño que haga áquila en un 8% vale por eso digo esa sería la build que se lleva en el pvp ahora bien si la queréis llevar de healer de soporte en el segundo slot le vais a equipar un fighter vale este fighter que es lo que activa lo siguiente va a curar al miembro con menos vida de la vanguardia y con menos vida de la flota main vale ahí lo veis en porcentaje siempre va a curarle el hp del personaje de destino no del hp de áquila esto también está muy bien vale ambos barcos van a recuperar el 8% de su vida máxima es una cura bastante tocha como veis por aquí cuando lanza la cura que no lo hemos dicho siempre y cuando ella lance sus aviones vale así que esto hace que tengamos la cura todo el rato al personaje más bajo de vida de la vanguardia y de la flota main y además le vamos a meter a esos dos barcos también un escudo equivalente al 6% de su vida máxima problema de este escudo que sólo dura 5 segundos si durase 8 creo que sería bastante más contundente pero aún así está muy pero que muy roto vale está muy roto pero bueno por pedirle algo más a mi querida áquila pues yo lo haría no bien entrando aquí como veis la tengo con la build más o menos del pvp la tengo también ahí con lo que sería el dive bomber pues ahora cojo voy a poner simplemente un fighter para que veáis cómo cambiaría y que ahora sí que sí vamos a tener ese gial vale esa cura vamos a adelantar un poquito ya con lo que sería el fighter vamos a ir al mismo mapeado vamos a entrar aquí un combate y ahora no tenemos el prilo como veis por ahí ya comenzó el combate 257 va bajando el crono y no tenemos el pelo tenemos que esperar a que cargue los aviones la verdad que aquí ahora es cuando nosotros lo vamos a lanzar y curaría en este caso a áquila como veis aunque no le falte vida la va a curar porque la habilidad dice eso y también curaría al personaje de la vanguardia que menos vida le quede vale es cierto que con esta skin de swing sweep pues como que se tapa toda la pantalla aunque tampoco me molesta mucho y vamos a ver el siguiente a este que quizás se vea un pelín mejor un poquito más clean vale justamente aquí vamos a lanzar el avión y también tendríamos la cura de 163 por ahí y de 517 como siempre la cura dependerá ese 8 por ciento del hp máximo del que recibe la cura vale de esa destinataria bueno esto sería la titáncula yo ya digo la llevo siempre para pp aunque me a mí me ha cargado bastamente en lo que sería también el tema de el pv vale las curas estos son los cuatro personajes de la segunda parte de los healers espero que haya quedado más o menos clara la mecánica de cada uno de ellos o donde son fuerte vale y lo dicho que no haya visto la primera parte está dentro del review de la tita y unicorn como siempre muchísimas gracias a toda la gente que está por ahí pues apoyando el canal apoyando también por twitch yo soy space hace un placer nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo chao